Se que me voy por quererte Y de pensar que en tu casa también él te abraza quisiera morir Y de pensar que él te ama llorando en la cama no pude dormir Anoche soñando estaba que contigo me casé Y después por la mañana, y después por la mañana cuando desperté lloré Anoche soñando estaba que contigo me casé Y después por la mañana, y después por la mañana cuando desperté lloré Olvidarte a veces quiero cuando a solas pienso que tengo un hogar A una mujer pertenezco, tú tienes a un hombre a quien debes amar Anoche soñando estaba que contigo me casé Y después por la mañana, y después por la mañana cuando desperté lloré Anoche soñando estaba que contigo me casé Y después por la mañana, y después por la mañana cuando desperté lloré Música Música